hola sagitario bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones sagitario muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues sagitario vamos a comenzar con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura carta de los enamorados mensaje que el universo tiene que entregarte de entrada el plano sentimental va a estar muy favorecido vale es una carta que favorece mucho pues el terreno del amor así que para todos aquellos que estáis completamente solteros esta carta puede estar anunciando que te vas a enamorar próximamente hay alguien que va a aparecer en tu vida con quien puedas sentir una atracción muy fuerte incluso un amor destinado porque ya estoy viendo aquí las cartas y siento que lo estás atrayendo con muchísima fuerza sagitario si tú estás conectando con una persona especial es muy probable que esta persona llegase a tu vida por destino no desde luego hay un vínculo bastante fuerte entre los dos hay mucha atracción y siento también que no dejáis de pensar el uno en el otro vale siento que ahora puede ser un momento muy positivo para el plano romántico así que vamos a ver ahora que nos dice el tarot pero desde luego ya esta carta es maravillosa además esta carta me trae algunos mensajes extras como que te vas a sentir con mucha libertad para hacer lo que quieras en cada momento es una carta también de como si algo fuese a culminar como si fuese a conseguir algo importante incluso puede ser que próximamente tengas que tomar también algún tipo de decisión importante pero vas a conseguir algo tú vas a conseguir algo fuerte mira esta es una carta también de viajes puede ser que para algunos de vosotros vayáis a hacer algún tipo de viaje o estar conectado también con personas afines o sea más allá del amor podríamos hablar también de algún tipo de asociación comercial importante próximamente o de alguna celebración incluso fíjate a nivel de energías carta del mundo esta es una de las mejores cartas y está en tu energía es decir para mí estás en un momento en el que estás pensando en grande sagitario y si no te estás sintiendo así te vas a sentir así porque yo veo que se eleva tu energía con la carta del mundo aumenta el poder en ti te vas a dar cuenta de que eres capaz de muchas cosas que antes no te creías capaz es como si estuviese reforzando también tu autoestima y la carta del mundo me dice que estás en un momento de sentirte muy bien y de abrirte a nuevas experiencias a explorar a descubrir además el universo quiere que sepas que tienes un potencial ilimitado vale así que no no te pongas límites de ningún tipo pero siento que esta va a ser una muy buena etapa porque te vas a sentir en plenitud en todas las áreas más allá de que las cosas bueno de qué es decir puede ser que sientas que hay cosas que quieres lograr pero más allá de lo que quieres lograr te sientes bien con el momento presente es como estoy agradecido agradecida por todo lo que tengo sé que hay algunas cosas que me gustaría tener pero que en este momento no están pero yo me siento feliz yo me siento bien me siento pleno y me siento con la confianza suficiente para ir a por todo entonces vas a estar en un momento en el que además literalmente vas a brillar porque la carta del mundo me dice que vas a tener una energía muy especial una una vibración una alegría algo muy especial que va a llamar mucho la atención en todas las áreas mira tienes unas cartas sagitario que te voy a decir tienes unas cartas y carta del mundo una carta impresionante carta del sol increíble rueda de la fortuna increíble los enamorados súper favorables sobre todo para el terreno romántico no pero en general la panorámica es increíble a nivel de trabajo economía carta del sol mucho crecimiento a nivel laboral muchísimo crecimiento y muchas bendiciones y éxitos para ti la carta del sol está anunciando éxitos fíjate que los enamorados nos decía primero que te vas a sentir muy libre te vas a sentir muy bien pero también es como si llegara a la culminación de algo como si fuese a conseguir algo y la carta del sol para mí es el sí rotundo todo aquello que tú te has estado preguntando viene un momento donde vas a tener muy claro lo que quieres en el terreno profesional y vas a perseverar hay mucha prosperidad aquí y sobre todo también desarrollarte puede ser que entres en algún tipo de trabajo o tengas una oportunidad excelente que te va te va a permitir desarrollarte incluso en un área en la que tal vez no tienes demasiada experiencia pero te va a permitir desarrollarte la carta del sol vale así como también dentro de tu mismo centro laboral pueden estar contando contigo para algún tipo de proyecto que te haga muy 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 feliz eso también puede simbolizar un ascenso un aumento no sé lo que tú quisieras lograr en este terreno para mí es tuyo con la carta del sol viene un momento muy feliz la abundancia la abundancia va a estar fluyendo hacia ti y también para aquellos no que decidáis lanzaros a una experiencia nueva tal vez a emprender un negocio veo que algunos podéis estar emprendiendo algún tipo de negocio online o puede ser que haya una propuesta que implique movimiento y de ahí la decisión a tomar pero desde luego es algo que te va a hacer feliz a nivel de amor fíjate no solo es que nos aparece la carta de los enamorados sino que también aparece la carta de la rueda de la fortuna esta carta es súper favorable en la posición del amor porque te está diciendo que viene un gran apasionamiento ahora que vienen cambios incluso que te pueden estar sorprendiendo ábrete a todas las oportunidades que la vida tiene para ti que va a traerte porque siento que va a ser un momento excelente fíjate que yo te decía estás atrayendo un amor destinado porque aparece la carta de los enamorados y aparece la carta de la rueda es decir claramente el destino va a hacer que tu camino se una con el de alguien más alguien que también está esperando un amor un amor especial no alguien que ya está completamente preparado para poder conocerte así como si estás conectando con alguien pues para mí esto puede simbolizar un giro a mejor vale porque de hecho se aspecta también al lado del sol carta del mundo es decir cartas de apertura cartas muy muy buenas pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía bueno un mensaje general no que me están dando todas las cartas es vienen oportunidades cambios increíbles la suerte va a estar de tu lado pero necesitas abrirte ábrete a recibir toda esa energía de abundancia de recursos de oportunidades que va a estar disponible para ti que hagas uso de ese poder ilimitado y que sea un momento donde tu alma te esté llevando tu alma te esté guiando hacia el camino correcto y hacia tu felicidad así que déjate llevar que ya vas a ver como si te dejas llevar por tu alma el universo te va a empujar te va a acompañar incluso saltará contigo vamos ahora con el amor hace horas guau bueno la carta de las de oros ya me dice en primer lugar si estás conectando con alguien que este es un amor que se ha sentido como muy valioso ambos tenéis mucho respeto mucha admiración el uno por el otro realmente hay hay un vínculo que se siente como fuerte en algunos casos hay distancia física porque se entrelaza con la carta del mundo hay distancia física entre los dos pero es verdad que siento que en algunos casos ha podido haber comunicación recientemente con esta persona obviamente no va a ser para todos quiero que atrapes este mensaje solo si va contigo pero sí que siento que en algunos casos en un pasado reciente ha podido haber algún tipo de comunicación ahora veo como relaciones a distancia realmente hay un vínculo hay un vínculo muy especial o habéis percibido que esto es un gran amor alguien con quien realmente puedes forjar un vínculo sólido pero también es verdad que las de oros me dice que ha habido que tener algo de paciencia con este vínculo vale seguramente tal vez las las circunstancias igual no han sido las más idóneas o más favorables para que vuestra relación pudiese seguir adelante o pudiese seguir prosperando si tú estás soltero soltera esta carta te está diciendo en primer lugar hay un nuevo inicio aquí no es más nos marca un nuevo inicio esto puede simbolizar para todos bueno la apertura de un nuevo ciclo pero especialmente si estás soltero soltera aquí hay la aparición de un gran amor o la aparición de alguien con quien con quien vas a sentir que realmente es un amor valioso es como decir wow he encontrado una persona que realmente siento que merece la pena conocer siento que merece la pena implicarse en esta en esta relación conocer más en profundidad de la persona porque siento que tengo delante algo valioso no algo que no encuentro fácilmente reina de espadas bueno la reina de espadas en primer lugar trae mucha claridad muchísima claridad vale así que para aquellos que habéis estado en un momento en el que sentíais que nada se definía con esa persona especial pues fíjate estas dos cartas pueden estar anunciando la carta del sol es una carta de claridad total y la reina de espadas es decir un momento en el que llega la iluminación donde muchas cosas pueden estar saliendo a la luz donde puede ser un momento donde incluso se liberen sentimientos y hay avances por eso aparece también aquí un unicornio no hay un símbolo de avance o de florecimiento es verdad que siento sagitario que has podido estar en un momento bastante frío hacia esa persona te siento no sé tal vez si ha habido una última conversación tal vez tú has estado bastante frío fría con esta persona o has marcado un poquito tus límites no lo sé pero siento como cierta desconfianza en el vínculo como si sintieras que esa persona realmente bueno por momentos parece que esa persona quiere todo contigo pero hay por momentos donde vienen las dudas y te hace desconfiar mucho de el vínculo vale siento como que has estado también protegiendo un poquito tu energía sota de bastos bueno la sota de bastos nos habla de noticias de mensajes que pueden estar llegando realmente tienes muchas cartas de comunicación aquí yo siento que puede estar llegando una comunicación y fíjate que esta carta se entrelaza con la rueda de la fortuna aquí hay un giro inesperado de los acontecimientos y una persona que decide comunicarte algo o sorprenderte de alguna manera si tú estás soltero soltera las cartas están diciendo que este giro este cambio va a traerte directamente es decir también puede haber un cambio que hagas tú en lo profesional o en otras áreas alguna dirección nueva que tomes que te lleve directamente a conocer a esa persona esta sota de bastos ya está anunciando es la entrada de esa de esa persona de hecho puede ser alguien que sea un signo de fuego como tú no necesariamente pero esta carta ya puede estar anunciando también que puede tener muchas similitudes a ti y más allá del signo una persona que se asemeje bastante activa y sacar una carta más dos de oros bueno los de oros es una carta digamos de búsqueda de equilibrio donde todo poquito a poco se va a estar recolocando a su lugar pero también es verdad que siento que hay mucho potencial en este amor en este vínculo para que las cosas surjan fíjate para mí sois dos almas afines el sentimiento va a ser súper recíproco pero también es verdad que en algunos casos puede haber algún tipo de desafío o de obstáculo que resolver vamos bueno vamos con la base de la lectura sota de bastos cinco de bastos de nuevo la carta del mundo y también un ocho de bastos fíjate que ya por aquí está apareciendo de nuevo la carta de la rueda de la fortuna que quiere volver a manifestarse de alguna forma aquí y voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno hay un cambio aquí yo siento que las cosas van a comenzar a avanzar fíjate porque ese 4 de oros me dice que había cierta rigidez seguramente esa persona tu vida especial es una persona con cierta resistencia a los cambios o una persona bastante rígida y seguramente este vínculo ha llegado a su vida con un propósito que esta persona salga de esa rigidez imagínate imagínate esta persona vive lejos de ti y para que esa relación funcione pues hay que hacer un tomar un riesgo por amor vale entonces para mí el universo te puso en su camino para para desafiar desafiaros a los dos no pero especialmente esta persona que siento que ha sido un poco rígida y que no se ha dejado llevar por la aventura así como también puede ser que tal vez el obstáculo pueda ser un triángulo amoroso también en algunos casos y que realmente ha llegado a su vida para mover sus estructuras no y alguien que necesita dejar un poco a un lado la mente fría la lógica la razón y dejarse un poquito llevar por el corazón fíjate quiero que la adaptes a tu situación pero yo aquí veo una persona que tenía como miedo de dar pasos que estaba como en su zona de confort y no daba pasos que tenía luchas internas que no sabía lo que quería que sabía que tenía que hacer un cambio pero no sabía lo que quería vale ha habido muchas dudas en esta persona seguramente porque tenía miedos miedos amar miedo abrirse miedo a tomar decisiones miedo a correr algún tipo de riesgo es verdad que por momentos yo siento que esta persona ha deseado muchas cosas contigo ha soñado muchas cosas contigo se ha imaginado una vida contigo lo ha hecho pero también el miedo siento que se ha podido apoderar por momentos mucho de esta persona caballero de bastos caballero bastos y sota de bastos es que tienes los dos entonces para mí hay una persona con un cambio de actitud porque esta persona que ha tenido cierta resistencia y cierta rigidez tanto la sota de bastos como el caballero de bastos es una energía mucho más fuerte es una energía de de mucho más carácter y de me voy a dejar llevar por el momento presente y sé que tengo que dar un paso y no lo tengo que pensar demasiado porque si me pongo a pensar demasiado no voy a dar el paso entonces es como si hubiese un cambio de actitud en esta persona y de pronto veo a alguien que tiene los impulsos de querer ir hacia ti y es que está la rueda que al final está impulsando acuérdate que la rueda no solo trae energías de cambio a nivel externo sino que lo que hace la rueda es empujarnos también a niveles interno a cada uno de nosotros entonces lo que está pasando con esa persona es que al final el universo está empujando a esta persona oye toma decisiones oye enfréntate a una situación que si no vas a perder a sagitario por completo cuando realmente hay un vínculo muy especial cuando realmente sientes mucha admiración por esta persona porque desde luego es una persona que siente mucha admiración por ti me lo dice esta reina de espadas y también la carta del as de oros realmente tú eres una persona valiosa para esta persona yo no sé si esta persona te lo ha hecho saber en algún momento pero eres alguien valioso para él o para ella vale sabe que debe dejarse llevar mira yo siento una persona que quiere sorprenderte fíjate en estas cartas que quiere sorprenderte que tal vez quiere traspasar los obstáculos y las dificultades contigo 8 de bastos es decir si hay algún tipo de obstáculo entre los dos lo quiere superar quiere buscar las soluciones para poder superar esos obstáculos es una carta también que me dice que puede ser que esta persona te prometiera algo que no cumplió y ahora quiera cumplirlo junto con la carta del mundo podríamos hablar muy fuerte de un viaje un viaje que tal vez no se llegó a cumplir pero que ahora esta persona quiera venir a que se cumpla ese propósito ese viaje vale o tal vez si tú estás esperando que esa persona tome decisiones cuidado aquí porque con estas dos cartas sí que podríamos hablar de que cuando una persona decidida a tomar una decisión o a tomar algún tipo de riesgo por amor así que te voy a decir sagitario que realmente es una lectura muy 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 positiva yo siento noticias mensajes es decir para mí la comunicación es clara sí es que hay muchas cartas que me hablan de noticias y de mensajes es decir para mí hay una noticia y un mensaje aquí vale pero sí que siento alguien que tiene muchas ganas de poder abrirse a un mundo contigo fíjate que aparece la carta del mundo y tú lo tienes en tu energía estás en un momento de apertura estás en un momento de expansión de que cualquier cosa puede ser no de dejar de llevar a lo que venga ya lo que suceda pues un poco esa persona va a estar cogiendo también esa energía entonces se puede presentar un momento bastante importante para esta conexión bueno sagitario no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando bueno como te he dicho antes me aparece muy fuerte los signos de fuego aries leo sagitario especialmente el signo del leo con la carta del sol también muy marcados los signos de los signos de aire libra géminis acuario y también puede ser algún signo de tierra pero recuerda que puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo vamos allá con los que estáis completamente solteros porque vamos a ver estas cartas son maravillosas porque desde luego el destino quiere que te encuentres con alguien vale entonces todo se va a estar moviendo de forma en un momento en el que tú estás abriendo de cosas nuevas a nuevas experiencias estás en un momento en el que también vas a estar cosechando muchos éxitos a nivel profesional siento un momento en el que destaca en el que brillas en el que estás en un momento excelente para estar atrayendo algo súper positivo a nivel romántico veo cambios o algún tipo de movimiento que te va a estar llevando directamente a conocer oa ponerte en el camino donde vas a conocer a esa persona especial vale se va a sentir un amor como muy valioso aquí hay un nuevo inicio muy marcado sí que siento sagitario que tal vez no sé si sea por situaciones que has vivido en un pasado o porque tal vez tienes cierto miedo abrirte es como si necesitarás que esta persona te demostrara es como si necesito que me demuestre o me voy a dejar conquistar de alguna manera siento como que te vas a dejar conquistar como que va a ser un momento en el que no voy a entregar demasiado sino que voy a dejarme conquistar y desde luego la persona que va a llegar a tu vida va a quererte conquistar vale pero lo que es innegable es que si se va a sentir algo muy fuerte es decir vuestras miradas lo van a decir todo es decir no van a hacer falta demasiadas palabras pero aún así y tú te vas a dejar conquistar precisamente porque es alguien que te va a gustar pero es alguien que viene a tu conquista vale el el caballero de bastos así como la sota de bastos es alguien que va lanzado lanzada a la conquista no es siendo una persona que viene con una actitud muy optimista con con una actitud bastante desinhibida con ganas de que os divirtáis de hacerte reír de pasarlo bien también con una energía super pasional es decir para mí es una persona que le vas a resultar tremendamente atractivo o atractiva y claramente a nivel pasional es alguien que va a tener mucho fuego mucho deseo pero fíjate que lo vais a sentir los dos la carta del 8 de bastos también es una energía super pasional tremendamente pasional veo aquí muchos encuentros pero sobre todo la carta del mundo en primer lugar nos está diciendo que va a haber va a haber algo muy especial entre los dos y donde vais a poder sentir que tú vas a sentir que esta persona te nutre y esa persona va también va a sentir que tú le nutres y le haces mejor no es como ambos vais a sumar y vais a poder lograr grandes cosas juntos en la carta del mundo me dice que los dos tenéis un gran potencial de pareja así como también el 2 de oros también me dice que hay realmente un vínculo que se podría presentar algún desafío aquí también también es verdad que se podría presentar en algunos casos algún tipo de desafío porque acuérdate que este tipo de conexiones a veces enviadas por el destino bueno pues tiene conllevan un aprendizaje y en algunos casos puede venir algún tipo de obstáculo como pueda ser la distancia física como pueda ser una tercera persona quiero que te mantengas abierto porque realmente este es un vínculo fuerte es un vínculo muy nutritivo que que al final es es alguien que está en tu camino de vida y que debes de conocer bueno esta persona que se va a presentar como te he dicho puede tener muchas características similares a ti porque realmente siento una persona pues sí pues muy apasionada también tiene esa parte no de aventura una persona muy alegre y en esa parte te puede estar complementando muy bien pero también es verdad que tal vez esta persona puede ser un poquito un poquito más a la hora de abrirse al amor sí que puede ser un poquito más práctica y que priorice bastante la seguridad vale así que bueno iremos viendo próximas lecturas vámonos ahora a trabajo y finanzas 10 de bastos sota de espadas y la carta de nuevo de los enamorados manifestándose en tu lectura bueno que nos dice la carta de los enamorados pues que va a ser un momento para movimientos para cambios pero sobre todo para sentirte muy bien es decir para mí va a haber cambios aquí muy positivos que te van a hacer feliz porque porque vienes un 10 de bastos es decir siento que muchos habéis tenido mucha carga laboral muchísima carga o haber trabajado muchísimo haber puesto muchísimo esfuerzo en algo y sentir que las recompensas nunca llegan calma acuérdate que tienes la carta del sol van a llegar las recompensas todo ese esfuerzo que tú has puesto no va a ser en balde van a llegar las recompensas pero también para algunos de vosotros que siento que tal vez habéis estado agotados porque habéis pasado por una etapa de estancamiento hay una nueva oportunidad para ti de hecho esta sota de espadas me está hablando ya de una oportunidad una noticia un mensaje que tú vas a recibir que va a traer muy buenas noticias también si tú ya estás trabajando siento como que alguien puede estar contando contigo para algún tipo de proyecto y sobre todo también para un cambio en las condiciones a mejor esta carta te dice que a mejor hay algo como que se va a sentir como que mejoras mejoras en tus condiciones yo me refiero solo a nivel salarial sino también a nivel de horario de conciliación familiar es como si hay grandes mejoras importantes aquí y sobre todo que de alguna forma estamos cerrando una etapa que ha podido ser muy difícil para ti pero que también ha sido necesaria para que ahora el sol vaya a brillar con fuerza bueno sagitario vámonos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres pues vamos en primer lugar con los que habéis elegido la primera carta arcángel metatron guau bueno la aparición de un arcángel siempre es una una energía poderosa y es una representación no de que hay algo que está haciendo guiado que hay una intervención divina así que si estás conectando con alguien desde luego esa esa persona está en tu vida porque es fundamental para tu crecimiento y evolución así como si estás soltero soltera estás atrayendo lo vale pero fíjate porque es muy poderoso este arcángel desprende esas vibraciones que me encantan azul brillante que van directamente al tercer ojo vale que éste se relaciona con la comprensión y con el pensamiento claro así que para mí si estás conectando con alguien hay una confusión que se va a disipar vale ese caos que has podido estar sintiendo pues definitivamente se disipa y hay un cambio profundo vale en la manera en la manera en la que te proyectas a la conexión en la manera de pensar acerca de todo lo que está sucediendo vale para mí es una carta de nuevo comienzo y de cambio pero principalmente este cambio comienza en ti también vale incluso en esa persona con quien conectas también está viendo cambios por eso esta carta nos está anunciando bueno que hay algo que próximamente se puede estar concretando materializando en el 3d si estás soltero soltera bueno este va a ser un momento en el que debes de abrir de ver las cosas con perspectiva romper con viejos patrones comprometerte con tu desarrollo personal enfocarte también en visualizar cómo quieres ser cuál es la vida que te gustaría tener y en base a eso qué es lo que quiero atraer a mi vida en el amor no es un momento en el que esta arcángel te dice manifiesta claramente lo que quieres el universo es mental lo que piensa se manifiesta piensa lleva a tu mente subconsciente directamente lo que tú quieres atraer en el amor a tu vida que eres tú quién quieres ser tú y qué es lo que quieres estar atrayendo a ti vale porque como vibras atraes es decir atrae siempre lo que eres por tanto es importante trabajar en ti para estar atrayendo el mejor amor bueno vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 wow espectacular esta carta fíjate que es una familia feliz vale aquí hay un arcoiris que es sanador que es mágico ese es un presagio de alegría de celebración está anunciando un momento excelente con relaciones plenas y así que si estás conectando con alguien bueno pues a nivel de amor romántico puede anunciar un momento súper especial incluso una reconciliación o afianzar definitivamente un vínculo fíjate tienes una sincronía aquí el número 44 el número 44 puedes buscar este número porque seguro vas a tener mensajes importantes pero volvamos a los que habéis elegido esta carta porque estamos a punto de dar un paso hacia algo importante para mí hay una tormenta que se está alejando y que definitivamente esto puede tener un broche de oro en toda esta historia no si tú estás soltero soltera estás atrayendo a un amor que va a traer mucha estabilidad a tu vida que va a traer mucha paz y sobre todo alguien con quien puedes formar una familia vamos allá con los que habéis elegido la carta 3 bueno qué bonita lectura la abundancia floreciente esta carta es un hermoso jardín fíjate lleno de flores no está anunciando como una especie de nueva primavera en el amor hay un aumento drástico de pronto a nivel de amor hay algo que se va a ver muy favorecido fíjate que tienes los enamorados la rueda tienes cartas excelentes y esta no es para menos así que si has elegido esta carta ten por seguro que el universo te está bendiciendo en este momento y que hay algo mágico inesperado que viene para ti y sobre todo que vas a ver que todo va a fluir de la mejor manera en el amor hay un nuevo comienzo aquí con esa persona de interés si un vínculo que va a seguir creciendo sí que se transforma también si tú estás soltero soltera prepárate porque vas a comenzar a desarrollar sentimientos por alguien alguien que realmente va a sacar lo mejor de ti y que tú también vas a sacar lo mejor de esa persona así que los agitario fíjate las energías que se mueven para el signo atrayendo de una manera súper poderosa él el amor romántico un amor destinado a ser atrayendo incluso una familia o algo que se concrete definitivamente en afianzar un vínculo y viene un momento maravilloso pero fíjate han querido caer varias cartas son muchas pero fíjate la que ha quedado boca arriba la carta del milagro dice así nuestras alas de luz te rodean así como a tus seres queridos el momento que atraviesas está protegido por fuerzas superiores las fuerzas del amor están actuando todo va a ir bien pues siento que no es casualidad esta carta ha querido caer porque tenía un mensaje importante para ti fíjate debajo la carta del misterio divino te voy a leer 2 alíneate con el sol la tierra la luna y las estrellas que forman uno con el gran todo el misterio divino se desvela en cada instante siente el poder del aquí y ahora vive el momento presente y celebra las maravillas de la creación guau qué bonitos mensajes sagitario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida